Así en este vídeo, entonces ustedes que espectadores también del canal, yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes, a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros presentes, vamos con el lobo primero, lobo, tal vez vos leíte en unos comentarios cuando dijimos de la penitencia de la quina, que hicieron la gente, que opinó más o menos. Pues yo sí leí unos comentarios y decían de que no, Romayo, decían unos comentarios, no hagas eso porque tampoco es como que se estuvieran burlando a través de la bandera de Guatemala, de México, perdón, porque ellos nos dijo no es que haya penitencia, dijo todo, dijo un error, ya lo cometió, dijo y pues, este, dijeron de que mejor lo dejaran así porque la China tenía necesidad de trabajo, va, mejor que, más que todo la China ya vivió una experiencia, va, y que no lo vuelva a hacer, va, porque si lo vuelva a hacer, pues tampoco es juguete, pues tampoco es juguete, otro país de México, eso decían en unos comentarios, y no, la gente no estaba de acuerdo con eso de la penitencia. No, pero yo dije penitencia, no refiriéndose ya a cada país, o sea, una penitencia que ustedes querían ver en gracias a la China, o sea, ya quería, porque unos opinaron de que salga gritando a la calle, viva, México, así va, no, no, eso no, tal vez otra cosa, por ejemplo, no sé, tal vez, este, no sé, quitarle el galosillo a Rola, o algo así, una penitencia, algo así, que no tiene nada que ver con... Sí, pues, con un tema, ah, no tiene nada que ver con el país. Y vos, este, Roland, ¿qué viste? No, pues, lo que estaba viendo también es lo mismo de lo que estaban diciendo, va, que gracias a ellos, va, que prefieren darle otra oportunidad a ella y que... Sí, entonces, como le digo a ella, que ya no vuelve a pasar lo mismo, va, porque ya veo que sigue estando una oportunidad para que... Aproveche. Sí, ya, ajá, lo aproveche. ¿Y vos, Brian? Yo no vi nada. Oye, ¿qué edad? Yo no vi. No vi los comentarios. Mariela, Mariela, sí, porque Mariela lea los comentarios. No. ¿Para qué voy a mentir si en ese video que hicimos de la China, que fue al penitencia, para qué voy a mentir? Yo no lo he leído. Y tampoco no he visto el video, o sea, cuando se saliera, pues, ¿para qué voy a decir? Sí, lo vi y me voy a inventar cosas que ni siquiera están ahí, mejor decir no la verdad, va. Pero no, chino. Bueno, ¿y cuánto, Rob? No, estaba viendo en el comentario que todo merece una segunda oportunidad, y estaba diciendo que no, que no haga estrés. Entonces, voy a la China, que hubiera cometido el error. Y, bueno, si la China lo vuelve a cometer, entonces, sí, que no voy a ver, ¿no? Bueno, chino, pues, chino no sabe. Yo no tengo teléfonos. No tengo teléfonos. No, si no es claro, vas a preguntar. Sí. Bueno, entonces, ustedes ya se dieron cuenta, el comentario que dijo, el lobo, pues, sí, tiene razón. Entonces, pues, porque la gente me estaba preguntando, sí, que vos también sospechales negros, me estaban diciendo, ¿no? Sí, espechales, ¿por qué? Que eso dijeron también muchas personas, va, y otras personas comentaron que no estaban de acuerdo, va, porque Román no había cumplido la palabra. Y, pues, una cosa, después, otra cosa, va. Mira, no es que haya cumplido la palabra. Uno puede cumplir la palabra, y tiene razón, ¿verdad? El problema es que uno ve también algo así como la necesidad de la persona. Sí, sí. Entonces, en este caso, pues, lo que podemos hacer, errores tenemos todos, y en cualquier momento vamos a cagarla de una. Si no es el trabajo, si no es el trabajo, es saberlo. ¿Por qué forma va? Porque a veces uno, tal vez, dice una mínima cosa, pero tal vez uno dice, ah, eso no es nada. Y que uno no se imagina de que dijo algo, de que se va a hacer grande, va, entonces, más de algún error, pues, se comete. La persona, todos lo cometemos, porque no somos perfectos tampoco, ni al cien, va, porque todos cometemos errores. Cierto. Ok, entonces, para, no es que, no es que estemos nosotros burlándonos o, 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 o verle la cara a la persona, no. Vamos al punto, al punto en que la persona necesita, en este punto, pues, la China, pues, lo necesita, en este caso. Simplemente fue un error que ya no se va a volver a hacer, entonces, ella lo sabe perfectamente bien, que otro error así, ya es de hecho, pensado. Sí, puede, sí. La primera, pues, no fue de una mala intención, puede ser que por la falta de conocimiento en patria, eso hay que ver mucho también, así. Porque muchos nos ofenden, o ofendemos, sin saber lo que estamos diciendo, va, por ejemplo, si ofenden a tu mamá, ofenden a tu papá, algunos sí les molesta, algunos no. Es cierto. Así mismo es, es la patria de mi mamá, yo, la China, tal vez, los patojitos, pues, no tienen mucho conocimiento, eso, porque aquí en Guatemala, aquí están atrasados, eso, escucha. En estudios, uno por uno, ochenta mil, dicen, imagínate, qué van a saber, o, qué, así. Sí, porque lo que estabas diciendo, las preguntas nos estaban haciendo a todos. Sí, vos, uno por uno. No, pero de los cuadrados que dice. Ajá, ajá, cuál, el, ah, de un cuarto. Ajá, en un cuarto, hasta el caso, quizá nadie lo respondió, solo uno, nada más de los todos que estábamos. Vale, por decirlo, que le hiciste uno por uno, voy a decir dieciocho, o sea que, estamos perdidos, hermano. Ok, entonces, hagamos una cosa, veámonos por el lado bueno. Algunas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero, dejo la oportunidad a la China. Quizá en unos videos ha estado saliendo con nosotros, dejo la oportunidad para que ella pueda, aunque yo sé que el contenido no sufre, es un problema, pero, de igual manera, sea polémica, nos van a odiar siempre. Sí, bien, bien. Y, pues, que siga trabajando ahí, y que algún día, pues, no la vaya a cagar. Sí. Eso es todo. Y ahí, démosle, pues, muchachos, más, para que la gente esté sabido, ¿verdad?, que, que, humanos, pues, el humano comete errores y la cagamos en cualquier momento. Sí, o sí, o no, la ha cagado más alto, bien más. Siempre la cagamos. Cabal. En cualquier cosa uno mete la pata, viejo. Y ahí sí que la metiste hasta con tres zapatos. Y ahí sí que se juega directamente al hoyo, pero, ahí sí, no, bueno. ¿Sólo lo del resto va a abrir? Sí. ¿Qué? Quería que tomara seis cervejas y seis octavos. ¡Cara de pura, me dios, pues! Pero no, no, no tomó los seis octavos, solo la cerveza. O sea que la cerveza ya se la tomó? Ya, ya no está hecho. ¿Ya se había olvidado la pata, ¿verdad? No, hombre, he ido a cargo de todavía. Y cómo se llama, y como 300, casi 400 pesas que sobró, se los diariamente se los diaron. Y tuve suscriptor, habló con la chima, que ese era el castigo. ¿Y lo dio ni ese? Ya se muera, la gran perroba. Ah, pues al menos se los 200, ya le te compraron la recelina y ya terminaron. Ahí está. Quedó un par de ganas con bicarbonato, te quita. Ok, entonces, eso quería aclarar mucho, porque si no la gente va a empezar a mentir huevo. Entonces, veámoslo por este lado. Disfrutemos nomás lo que hacemos y critiquenos ahí las cagadas que cometemos. Porque para eso estamos, para que se burlen de nosotros. ¿Quién no se va a burlar de uno? Aquí él dice que es un hueco, pero a la fe. El otro, que no sé, el otro, que es un cizañoso ahí. Y el tan mejor, pues el de la gente. Va, pinche sapo. Pues sí, mira, pues. Y como nosotros aquí estamos expuestos a las críticas. ¿Por qué? Porque nosotros a eso nos dedicamos y por eso, y por eso, si nos critiquen, pues está bien. Sí, que nos critiquen, que nos critiquen. Yo te cuento que la china viene ahorita, va un chucho ahí y le da la... Ay, qué bonita la china, qué chula. Bonito eso. Mira, pues ya me está tocando la... ¿Qué ha ido ahí? Ah, quería ver el pan. Ay, qué bonito, me va a trabajar. Estudiste el hogar, ¿no? Estudiste el hogar, ¿no? Estudiste el hogar. A la pobre iglesia. Ah, sí, oye. Según dicen que se dejaron, ¿no? Estudiste el hogar. Yo lo voy a traer ahorita. Ah, ¿no? ¿Sabiste? Estudiste el hogar. Estudiste el hogar del pobre señor ese. ¿Cómo se llama? José. José se llama... Pura lata, ¿no? Pero bueno. A mí me están echando la culpa que dicen que yo vi que puse el hogar. Ah, de igual manera me di... Cualquiera me di la... Es que miren, pues. Digan, digan algo ustedes. ¿Quién sube primero los TikTok? Si a nosotros nos dicen que nosotros somos soplones, somos esto, somos el otro. Pero atrás de nosotros hay alguien que está cazando lo que está haciendo uno. Corta los pedacitos. Ajá, y ese lo sube ahí donde uno... Si ustedes quieren ver solo las mejores partes, metanse en TikTok y ahí aparece. Quien lo hace sabe, pero también ahí está. Ese también más chismado que yo. Sí, porque por eso me enteré yo. Por TikTok ya de... Por eso. No el video que ya de esa otra persona. Porque incluso nosotros, los que somos de acá, del canal, no revisamos otros videos de otro canal que suben. Nosotros no miramos todo eso. Nosotros, los videos que salen en los TikTok, pues que se ríen en todo. No es que uno lo mira. Y a mí me preguntaron varias personas porque abrieron un TikTok, una página y le pusieron el lobo Chapin y solo pedacitos importantes a los videos de nosotros tiran ahí. ¿Por tu foto? Ajá. Pensando que hubiera tuyo. O sea, capturaron pues un video y capturaron la foto a mí y la pusieron de perfil. Y a mí me preguntaron personas, pero no soy yo. Nada que ver. Y ahí en TikTok le tiene chile la Chapina. A mí le tiene la foto de la chila también. Ah, ¿dónde estamos vestidos verdes o no soy yo? Sí, soy vos, pero no sos tu lugar. ¿Pues? ¿Pues? Hay un TikTok también que aparece el cuate besándose con la cancha. Ajá. La foto. También, para ver si ya sabías el TikTok mío de la Tuti. También ya salió el TikTok. Hay TikTok del chino también. ¿Qué es todo? ¿Todo? ¿Qué es lo que nos hablan así? ¿Qué es lo que nos hablan así? ¿Qué es lo que nos hablan así? Cierto. Bien. Ok, entonces, ¿qué hay de la vigente? ¿Vamos a decir la vigente o qué hay de la gente? ¿Va a vigente de la libertad internacional? ¿Qué es lo que nos hablan? ¿Qué es lo que nos hablan así? Está rayando hoy. En algún momento puede ser mi gente, mi gente. No, mejor así como... Vaya. Vaya, como ves que uno se le copia un poquito a la gente. Vaya. Vaya. Los copiones, los chismazos. ¿Sabes qué hacemos entonces? La china, le damos el chat a la china para que vayan a tocar a otros hombres de trío. No es así. ¿Vaya? ¿Por qué? Usted... Yo le voy a decir algo, muchachos. Cada quien se divierte con una persona, aunque yo sé que molesta, pero están viendo. ¿Y qué tal que ya no está? Pobrecita la china, era buena persona, ella no hacía nada, ella era bien respetuosa. Por Roma, ahora te salió al mar y le sacó el huevo, ahí la van a atacar, la fue una peca en un que diablo. Es como la tuti, hay mucha gente que le calle mal, pero la tuti así es ya. La tuti le dice, setate esos óculos, le dice, vaya, dice esos óculos, vos óculos no dejes que te mandes de la tuti. De todos modos, va mi chula, yo te quiero, le dice, esa pareja ya es así, ellos así son, la gente les puede caer mal, pero ellos así son. Por amor, todo se hace, hijos óculos, media vez no quiere a la mujer, pone quejarse que le vuelan a reír. Sí, ya ves esa pareja y si no está esa pareja, siempre lo ve, pues, mirad a Chentín, hasta que se fue, se fue. Pero la tuti, así está, como dice Roma, lo que tiene que hacer usted es no enojarse. Bien.